Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. ¿Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores? Temporada 2, Capítulo 3 Punto de vista, Kiyotaka Greirat. Si tuviera que describir sucintamente la experiencia culinaria en el continente Begarit, o en este mundo en general, una sola palabra resumiría sin esfuerzo mi sentimiento. Sería repulsivo. Ahora, permítanme exponer los intrincados detalles de esta situación gastronómica. No era simplemente una cuestión de que yo poseyera particularmente papilas gustativas quisquillosas o una aversión por los condimentos escasos. Más bien, es la insipidez de los sabores lo que hace que toda la prueba sea casi insuperable. Actualmente, estaba sentado en una mesa alargada, compartiendo la compañía de Nanaosi. Su semblante reveló un disgusto palpable mientras contorsionaba sus rasgos con disgusto. En lugar de emplear el tenedor de manera convencional, lo empuñó como un cuchillo, empalando con fuerza el trozo de carne antes de cortar hábilmente una porción e ingerirla con una expresión de disgusto en su rostro. Con un aire de leve amonestación, intervine, señalándola con el dedo. Eso no es muy propio de una dama. Nos habíamos acercado lo suficiente como para hablar con franqueza. Su réplica estaba cargada de frustración. Oh, dame un poco de holgura. Tus papilas gustativas en este mundo pueden encontrar deliciosa esta carne que induce la bilis, pero en realidad es repul. Repulsivo, lo sé, interpuse, bajando la mirada a mi plato. Sus ojos firmes permanecieron fijos en mí, su dedo golpeó sin darse cuenta el borde de la mesa. Después de un momento de silencio, ella se disculpó dócilmente, permitiendo que sus lustrosos cabellos negros cayeran en cascada a ambos lados de su rostro, cubriendo sus rasgos detrás de una cascada oscura. Está bien. Entiendo la dificultad de consumirlo, particularmente después de experimentar las delicias de la tierra, hago una pausa, recordando, aunque yo mismo no disfruté de muchas comidas exquisitas, así que no me identifico completamente. ¿No lo hiciste? ¿Fueron tus padres, tal vez? Se apagó, su voz mezclada con vacilación en caso de que murmurara algo que pudiera parecer extremadamente grosero. ¿HMM? No. No tuve madre. Mi padre era rico, tal vez, pero siempre me hizo seguir una dieta estricta. Solo comí unas pocas comidas buenas en la escuela secundaria. Lamento escuchar que... Como dije antes, realmente no me importa. Entonces, deja de disculparte. Intervine, engendrando un silencio estancado que impregnó el aire como una niebla estática, permaneciendo entre nosotros durante un período prolongado. Ella rompió el silencio después de un rato, pero hombre, esta comida me está haciendo vomitar. Es tan suave. Se quejó, lanzando sus puños al aire mientras tenía una mirada muy molesta en su rostro. HMMM. Estaba bien que fuera suave ya que no me parecía una gran molestia, sin embargo, ella parecía estar tomándoselo muy en serio. HMMMMM. Levantándome de mi asiento, caminé hacia su lado y extendí mi mano hacia ella. ¿Ahora qué? Preguntó ella, su tono no traicionaba su mal humor palpable. Tomemos algunos ingredientes del mercado cercano. Yo cocinaré. ¿Puedes incluso cocinar? Ella levantó una ceja hacia mí. Después de todo, ella había estado tratando de replicar mucho los platos de nuestro viejo mundo, la falta de especias y salsas hacía casi imposible rehacerlo. Puedo intentarlo. Respondí. Sin embargo, había una cierta falla en su enfoque. Estaba siendo demasiado rígida con sus demandas. Por ejemplo, en lugar de salsa de soya, había plantas que podían replicar su sabor. Del mismo modo, había muchas especias que, una vez combinadas, se pueden usar para obtener un resultado final. ¿Estás seguro acerca de esto? Ella preguntó, todavía escéptica. Sí. ¿Pero estás seguro de que quieres venir? Es posible que tengamos que deambular durante bastante tiempo. Está bien por mí. Estoy cansado de estar sentado en la casa de todos modos. Ella respondió y colocó ambas manos sobre la mesa con un ruido sordo y se levantó. Agarrando su máscara, comenzó a usarla. Deberías dejar eso. ¿Por qué? Sin razón. Respondí encogiéndome de hombros. Puedes ponértelo si quieres. Yo continué. HMMMM. Ella tarareó en voz alta, descansando su barbilla en su índice y vulgar, bien, no lo usaré. Solo por este tiempo, ¿de acuerdo? Bien por mí. Sin embargo, deberías salir y asociarte más con la gente. Yo aconsejé. No planeo mezclarme con la gente aquí. Así que no, gracias. Al menos haz algo de ejercicio. Yo presioné. De repente me miró con una sonrisa, ¿de verdad quieres tanto mi compañía? Tal vez. Traté de bromear, pero de alguna manera la avergonzó. Parecía encantadoramente nerviosa, sus dedos giraban hábilmente un mechón de su cabello color ébano alrededor de su dedo anular, un gesto sutil que traicionaba sus emociones. Uh, ¿qué he hecho? Después de una hora, finalmente llegamos a la ciudad de Rapan. Mi memoria estaba un poco confusa, extraída de los fragmentos de conocimiento que había recopilado del libro titulado Wonder in the World. Rapan era una gran metrópolis con una fachada en tonos tierra. Estaba ubicado en medio de sus icónicos doce pilares de marfil, construidos con barro y materiales obtenidos de criaturas indígenas. A medida que nos acercábamos al perímetro de la ciudad, me di cuenta de que Rapan compartía cierto parecido estético con las ciudades del Demon Continent, o eso escuché. El razonamiento detrás de esto se hizo evidente cuando recordé que Demon Continent tenía la poco envidiable distinción de clasificarse como el lugar más peligroso del mundo, con Vegarit Continent muy cerca en segundo lugar. Sin embargo, en un peculiar contraste, la ciudad exudaba un verdor inesperado, posiblemente debido a la presencia de un oasis cerca de los pilares de hueso. Desde la distancia, apareció una línea de palmeras que arrojaba un aura encantadora sobre la atmósfera. Sin embargo, persistía un olor crudo en el aire, que recordaba a los mercados de esclavos abarrotados, recordándonos sutilmente los aspectos menos sabrosos del continente. Mientras miraba a mi lado, vi a Nanaoshi, sin su máscara y vestida con su túnica habitual. Ella estaba mirando hacia los pilares, sus ojos tenían un cierto grado de fascinación. ¿Sorprendido? Esos pilares son en realidad las costillas de un gigante. Coincidiendo con su mirada, se lo expliqué. Todavía caminábamos mientras examinaba el área. Nanaoshi se volvió hacia mí con estrellas en los ojos, con una mirada vertiginosa en su rostro. Behemoth. No estoy seguro de si es cierto, pero por lo que escuché, cuando el gran héroe, el dios del norte de segunda generación Kalman, visitó esta tierra, él y sus compañeros derrotaron a un gigante que arrasaba el desierto. Se dieron un festín con parte de su carne y dejaron que el resto de sus restos se pudriera, dejando lo que ves ahora. Huesos que se niegan a descomponerse, testimonio permanente del paso del tiempo. ¿Dios del norte? ¿No es ese el estilo de espada que estás practicando? Uno de los estilos de espada que estoy practicando, sí. Respondí, corrigiéndola. Sin embargo, ella solo me dio un puñetazo en el brazo, presumido. Luego volvió su atención a los pilares hechos con el cadáver del Behemoth. Wow. Espera, ¿puedes derrotar a un gigante? ¿HMM? No. Moriría bastante rápido. Oh, qué decepción. Sin embargo, puedo matar algunas criaturas pequeñas. Qué cruel de tu parte atacar a pequeños monstruos. Entonces, ¿debería dejar que se den un festín conmigo? Probablemente, deberías. Qué cruel. Me siento herido. No sientes nada. Ella resopló y miró hacia otro lado. Sin embargo, pronto volvió su rostro hacia mí, ¿pero cómo se descompuso tanta carne? Esta ciudad no es lo suficientemente vieja como para que se pudra tanto. Las hormigas se encontraban entre los numerosos monstruos que se dieron un festín con la carne del gigante caído, y son la causa de los numerosos laberintos de la ciudad. Cuando los monstruos devoran a otros monstruos que son más fuertes que ellos, a su vez dan a luz a una descendencia poderosa. Esas hormigas mutantes cavaron innumerables nidos, y todos los nidos se convirtieron en laberintos. Expliqué. Oh, seguro que hiciste tu tarea. Ella habló en un tono burlón. Sin embargo, sabía que ella no tenía la intención de hacerlo. Estaba desesperada por regresar, pero Orsted le dijo que sólo puede regresar cuando haya hecho su tarea, lo que no sucederá en el corto plazo. Mientras tanto, se supone que debe trabajar en su investigación sobre cómo traer objetos de otro mundo a éste. Gracias. Simplemente he entendido qué quería decir. No hay necesidad de profundizar demasiado en él. Después de una caminata rápida, llegamos al enorme mercado. La miríada de aromas de especias exóticas y hierbas recién cortadas tentaron mis sentidos. Un rayo de determinación y esperanza brilló en los ojos de Nana Osi mientras buscaba ansiosamente ingredientes alternativos para la salsa de soya, un desafío que acogí con fervor. ¿Por qué? Porque aunque no me molestaba, todavía quería probar comida deliciosa. A medida que nos acercábamos al primer puesto, nos recibió una serie de coloridos frascos que contenían condimentos desconocidos. El dueño del puesto nos dio un cálido saludo y luego comenzó a mostrar una variedad de condimentos únicos nativos del continente Begarit. Cada frasco poseía una intensidad de sabor muy diferente de los matices más suaves de la salsa de soya, lo que planteaba un rompecabezas. Sin desanimarme, probé cada condimento, mi paladar perspicaz descifrando sus intrincados sabores, intentando conectar lo desconocido con lo familiar. Traté de ofrecerle algo a Nana Osi, pero ella se negó. Citándola exactamente, dijo, preferiría morir antes que tener estos abominables condimentos en mi lengua directamente. No hace falta decir que lo dijo en japonés. Ella fue lo suficientemente considerada como para no lastimar a nadie. Sin embargo, no había nada que cosquillar a mi paleta de la forma en que debería haberlo hecho. Estaba buscando algo picante, pero no amargo o demasiado ácido por naturaleza. Algo con un tinte de dulzura en él. El objetivo principal era replicar el sabor. Si hubiera algún condimento con sabor algo similar, podría diluirlo o concentrarlo, o simplemente agregarlo en aceite caliente como toque final. Las posibilidades eran infinitas, pero a partir de ahora, el objetivo era bastante sencillo. Avanzando al siguiente puesto, un comerciante jovial exhibió una variedad de frutas exóticas, sus colores vibrantes provocaban los sentidos. Los ojos de Nanaosi se abrieron con curiosidad al ver una fruta que se parecía mucho a una de nuestro mundo. Una fruta del dragón para ser exactos. Al probarlo, ambos descubrimos una amalgama deliciosa de notas dulces y ácidas, distinta de cualquier sabor que había encontrado antes. Sin embargo, un sutil toque de umami permaneció en el regusto de la fruta, una observación que encendió mi imaginación, imaginando su potencial como base para nuestra salsa. Sin embargo, no se suponía que supiera así. Se supone que Dragon Fruit tiene un sabor parecido a una mezcla de pera y kiwi. Su apariencia era exactamente igual, pero su sabor estaba muy lejos de la realidad. Pero bueno, no importa. Sabía algo como la salsa de soya umami. Supongo que tengo que hacer que funcione. Umami es uno de los 5 gustos básicos. Teóricamente se ha descrito como salado y es característico de caldos y carnes cocidas. Por lo general, las personas prueban el umami a través de los receptores del gusto que normalmente responden a los glutamatos y los nucleótidos, que están muy presentes en los caldos de carne y los productos fermentados. Los glutamatos se agregan comúnmente a algunos alimentos en forma de glutamato monosódico, MSG, y los nucleótidos se agregan comúnmente en forma de guanilato disódico, monofosfato de inocina o monofosfato de guanosina. Dado que umami tiene sus propios receptores en lugar de surgir de una combinación de los receptores del gusto tradicionalmente reconocidos, ahora se considera un sabor distinto. Esto soluciona casi todo. No necesito combinar muchas cosas. Como no es una formación o saturación de muchos otros sabores mezclados, solo necesitaba extraerle la salsa, de alguna manera. Creo que tomaremos cien de estas frutas. Hablé cuando Nanaoshi escupió el bocado de la fruta del dragón que tenía en la boca. ¿Qué estás diciendo? Sabe horrible. Ella siseó en japonés. Déjame cocinar. Respondí en un tono tranquilizador. ¿O uno H u cien? El hombre tartamudeó. ¿Hay algún problema? Pregunté, inclinando mi cabeza. Uno. ¿Estás seguro de que quieres tanto? Sí. Respondí, mi tono agudo. El hombre se estremeció y comenzó a guardar todo en una caja enorme. ¿Por qué tantos? Nanaoshi continuó hablando en japonés. ¿Cuántos cocos necesitas para llenar un vaso con leche de coco? Yo pregunté. ¿U uno? Ella respondió con una mirada molesta. En términos generales, un coco maduro grande producirá alrededor de una libra de pulpa de coco, que produce alrededor de cinco tazas de coco rallado. Esto hace sobre medio taza de leche de coco sin diluir. Respondí. ¿Y? Ella se cruzó de brazos. Esta fruta no es jugosa. Incluso si pudiera hacer algo con eso, cada uno de ellos daría como resultado un rendimiento mucho menor. Entonces, necesito a menos cien. Terminé mi explicación cuando de repente se acarició las manos. Oh, naruodo, naruodo. Te tomó algo de tiempo. No lo haría, si no fuera por el mal sabor de boca. Seguro. Respondí y ella resopló. Seguro que tenía un temperamento bastante caliente. Pero admites que fue asqueroso como el infierno. Estoy de acuerdo. Yo también quería tirarlo. Ver. Entonces, estás de acuerdo. Supongo que al menos ambos tenemos gustos impecables. Sí, supongo que sí. ¿Cuánto cuesta? Le pregunté al hombre. Eso sería tres shinsa dorados. Respondió, frotándose las manos. ¿Tres de oro? Hablas en serio. Antes de que Nanaoshi pudiera hablar, le entregué al hombre la cantidad que me pidió. Ey. Solo el gran pedido está atrayendo la atención. Si discutimos, más gente mirará aquí. Murmuré en su oído. MMM, ok. Sorprendentemente, ella aceptó de inmediato. Después de eso, comenzamos a buscar algunas verduras y hortalizas. Después de un tiempo de aventurarnos más profundamente en el mercado, nos topamos con un tesoro oculto de hierbas y verduras frescas. El aroma de albahaca y menta flotaba en el aire, envolviéndonos en un fragante abrazo. En un puesto repleto de cebollas gordas y jugosas, un brillo juguetón en los ojos de Nanaoshi reflejó mi propia curiosidad. Cuando ambos buscamos la misma cebolla, nuestras manos se tocaron. Ella retrocedió como si hubiera sido golpeada por una sacudida eléctrica. Inmediatamente después, un rubor tiñó sus mejillas. Supongo que ambos realmente tenemos el mismo buen gusto. Qué bueno que lo hayas notado también. Ella tartamudeó. Dejé escapar un tarareo satisfecho, supongo. La exploración adicional nos llevó al descubrimiento de un misterioso tubérculo con un exterior áspero bastante intrigante. El comerciante bien informado reveló su esencia sabrosa cuando se preparó de cierta manera, una revelación que despertó mi intriga. Esta verdura, supuse, podría ser el ingrediente clave que uniría nuestra creación, elevándola a un sabor que recuerda a la salsa de soja. Tal vez incluso podría preparar algunos retoños de la salsa. En medio de mis cavilaciones, noté a Nanaosi tranquilamente de pie a mi lado, su cabello negro cayendo en cascada sobre un lado de su cara. Parecía extrañamente contenta, lo que la llevó a comentar. Te ves un poco feliz. Soy un poco, respondí, completando mi compra. Cuando pagué y le dejé una propina al hombre, nos dijo adiós con la mano. Muchas gracias. Por favor ven de nuevo. Trae a tus hijos la próxima vez también. ¿Eh? Él no es mi esposo. Inmediatamente se volvió y le gritó al hombre. ¡Ah! Demasiado para permanecer discreto. La tomé de la mano y comencé a alejarme. ¿Usted no es? Sin embargo, definitivamente deberías escuchar al hombre hablar. Él realmente me quiere muerta al terminar con esta chica. Ella me mataría en poco tiempo. El pensamiento solo es demasiado aterrador. Ser amigos a solas ya da bastante miedo. Yo me quedaría en eso. Tiempo después. Suavemente, corté la fruta para abrirla, revelando el delicioso interior. Su aroma era tentador, pero sabía que el proceso de extracción sería fundamental para conservar y concentrar su esencia umami. Con un toque suave y meticuloso, saqué la pulpa canosa, saboreando su intrigante sabor en mi lengua. Esta fruta tenía el potencial de elevar nuestra salsa a alturas extraordinarias, y yo estaba decidido a liberar todo su potencial. Con cuidado, aplasté la pulpa en un motero, la mezcla desprendió un aroma embriagador que insinuaba la profundidad de los sabores escondidos en su interior. Usando un paño de colado especializado, separé el líquido de los trozos sólidos, asegurándome de que solo quedara la esencia pura de umami, un elixir etéreo rebosante de potencial. Ya podía sentirme babear por ello. Naraosi se cambió de ropa y ahora vestía ropa mucho más fácil en comparación con antes. Se sentó en un pequeño banco elevado junto al fuego. Apoyó la cabeza contra la pared, ya decepcionada por lo que estaba haciendo. Ignorándola por el momento, me concentré en mi trabajo. Con la esencia ahora a mi disposición, comencé a contemplar los elementos que complementarían y mejorarían su sabor único. La variedad de condimentos y especias de los vendedores ambulantes jugó en mi mente, y una especie rara, nativa del continente Begarit, se destacó. Un ingrediente conocido por su sabor profundo y fuerte, que recuerda al umami. Aunque, al probarlo, era demasiado fuerte y definitivamente dominaría la sutil suavidad de la fruta. Por lo tanto, saqué dos cucharadas enteras y las mezclé con aproximadamente 100 mililitros de agua. Ansioso por ver cómo la especia interactuaría con la esencia umami, recuperé un frasco de mi variedad de ingredientes. Con precisión, mezclé los dos componentes, calibrando cuidadosamente las proporciones para lograr el equilibrio perfecto. Los aromas se entremezclaron, formando un tentador ramo que prometía una armoniosa sinfonía de sabores. Pero anhelaba algo más que el gusto. Mi objetivo era crear una salsa con la textura y la consistencia de la salsa de soja. La consistencia fue la clave. Era necesario un aglutinante, un elemento que uniera los sabores y le diera cuerpo a la salsa. Mi mente vagaba por la variedad de plantas nativas de la región, buscando el ingrediente perfecto. Y luego, como una revelación, me llegó. Una sustancia viscosa derivada de una planta específica, conocida por su perfil de sabor suave, que enriquecería la esencia umami sin dominarla. Por suerte, lo tenía conmigo. Con cada ingrediente en su lugar, me paré en el precipicio de nuestro experimento. Una salsa que podría competir con la complejidad de la salsa de soja. Sin embargo, mi trabajo aún no estaba completo. Necesitaba permitir que los sabores se profundizaran y desarrollaran más, y para esto se requería la fermentación. Sin embargo, primero, lo calenté y lo revolví hasta que se espesó lo suficiente como para sentirse como salsa de soja. Luego, transfiriendo la mezcla a un recipiente sellado, la almacené en un lugar fresco y oscuro. Pasó un día y observé con ansiosa anticipación cómo la salsa experimentaba su transformación. Tuve que aumentar la velocidad de fermentación. Naraosi, a pesar de no tener remedio, se sentó conmigo a pesar de todo. Le dije que no necesitaba forzarse a sí misma, pero lo hizo de todos modos. Tal vez ella no tiene fe en mí. Saqué el frasco y lo probé. MMM. Tal vez mi reacción fue decepcionante, Naraosi salió corriendo y entró en su habitación. Me pregunto qué pasó. Mirando hacia atrás, recogí un poco de ajo, chile y jengibre y los corté finamente. A continuación, añadí la salsa de soja casera y los mezclé violentamente. Tomando el trozo de carne a continuación, formé un patrón entrecruzado en él. Más tarde ayudaría a que la marinada llegara a sus profundidades y formaría un tipo de corteza bastante diferente. Lo probé una vez con carne de monstruo y, sorprendentemente, la pieza de carne generalmente dura se sintió bastante tierna. Colocando la carne en un plato y untando sobre la marinada, la coloqué en una bolsa a baja temperatura debido a mi magia. Después de un tiempo, lo saqué. El fuego estaba ardiendo y las brasas ya estaban calientes. Cuando las brasas comenzaron a brillar, puse el lado gordo hacia abajo y lo carbonicé durante unos 5 minutos para que la grasa chisporroteara. Le di la vuelta y lo cociné durante 40 minutos a fuego medio, seguí volteándolo ocasionalmente hasta que todos los lados estaban carbonizados. Le puse una tapa encima para darle un sabor más ahumado. Unos minutos antes de quitar la carne, rocié un poco de alcohol para flamear la carne. Aunque, el bourbon hubiera sido mejor, pero este mundo no lo tenía. Dejándolo reposar durante 10 minutos, lo corté en rodajas. Y luego, finalmente llegó el momento de servirlo a Nanaos y comerlo yo mismo. Actualmente estábamos en el comedor. Orsted todavía no estaba en casa. Adivina, lo intentaré. Con una expresión osca en su rostro, recogió con cautela el cuchillo y el tenedor, los utensilios parecían muy familiares en su agarre. Su reacción fue natural ya que, también pudo replicar la apariencia exacta, pero nunca el sabor. La duda la carcomía. No se trataba simplemente de la comida. Su vacilación reflejaba el escepticismo que tenía con respecto a mi habilidad. Cuando me conoció por primera vez, fue testigo de cómo me mataban en cuestión de segundos. Ella no tenía una alta opinión de mí. Sin embargo, la curiosidad y una pizca de anhelo la impulsaron hacia adelante, obligándola a dar ese primer bocado. El cuchillo se deslizó a través de la carne tierna con la facilidad de la mantequilla caliente, provocando un rayo de esperanza. Mis ojos se clavaron en su rostro, tratando de medir su reacción. Durante unos segundos de suspenso, su expresión se mantuvo sin cambios, el velo de incertidumbre mantuvo oculto el resultado. ¿Fallé? De repente, su cabeza se desplomó. El silencio se rompió abruptamente cuando se lanzó hacia mí con un tenedor en la mano. El repentino movimiento envió un escalofrío por mi espalda. Tenía un tenedor en la mano. Me va a apuñalar. Espero que no. Sin embargo, en lugar de agresión, se inclinó y sus brazos me envolvieron en un abrazo inesperado. La calidez de su toque me sorprendió, en parte por lo repentino que fue, y pude sentir que la tensión se desvanecía lentamente. Su voz, teñida con un toque de anhelo, rompió el silencio. Ha pasado tanto tiempo desde que comí algo como esto. Dos años. Dos malditos años enteros. Ella lloró, su voz ahogada, probablemente porque se estaba mordiendo el labio de tanto gritar. Todavía podía escuchar los resfriados ya que ella estaba justo al lado de mi oído. Sus palabras pintaron un cuadro de privación y añoranza. Era extraño como los humanos encontraban la felicidad en cosas tan sutiles y menores. Claro, también me gusta el sabor, pero la idea de llorar por la privación de una buena comida era nueva. Fue refrescante ver que sucediera, con toda honestidad. Insegura de cómo responder, dudé por un momento antes de corresponder el abrazo. Pareció derretirse, su respiración se aceleraba con cada segundo que pasaba. Coloqué una mano sobre su cabeza y la acaricié suavemente. No hablé, tal vez soy malo con las palabras. Y una persona no siempre necesita palabras. A veces, una quietud es suficiente para calmar los nervios. No me trates tan bien. Podría enamorarme. Ella habló mientras apretaba su abrazo alrededor de mi cuello. Por favor, no lo hagas. Respondí, todavía sosteniendo la cerca. Ella se rió, dejando escapar una risa alegre, jeje. Por supuesto que no. Habló mientras se limpiaba las lágrimas y rompía el abrazo. Ella no estaba nerviosa en absoluto. Tal vez ella realmente quería comer algo bueno para deshacerse de su mal humor. Devoró con avidez su parte de bistec. Terminé ofreciéndole la mía y ella también se la comió. Después de eso, voló de regreso a la otra habitación y se durmió. Iba a emprender un viaje con Orsted en cuanto él regresara aquí. Terminé haciendo otro para mí. Fue celestial. Punto de vista, Greirar Rudeus. Para empezar, nos decidimos por una posada. Dejamos las lagartijas en un establo y luego comenzamos a caminar hacia el gremio de aventureros. La reunión se llevará a cabo antes de dormir. Gremio de aventureros de Windport. Había una gran cantidad y variedad de aventureros amontonados y haciendo ruido. Era una escena familiar, pero se sentía como si hubiera bastantes razas humanas. Si cruzamos al continente Milis, entonces probablemente aumentará aún más. En primer lugar, sigamos con nuestra rutina habitual. Me moví frente al tablón de anuncios. ¿No estamos planeando cruzar rápidamente el océano? Preguntó Ruiger. Solo estoy echando un vistazo. Parece que ganar dinero en el continente Milis sería mejor después de todo. Ganar dinero es más fácil en el continente Milis. Eso es porque la moneda es diferente. La moneda en el continente Milis se puede dividir en seis tipos. Royal Notes, General Notes, Gold Coins, Silver Coins, Large Copper Coins y Copper Coins. Si usamos el hecho de que una moneda de piedra es igual a un solo yen como base y lo observamos, entonces, notas reales, 50,000, 500 dólares USD. Notas generales, 10,000, 100 dólares USD. Monedas de oro Milis, 5,000, 50 dólares USD. Monedas de plata Milis, 1,000 yen, 10 dólares USD. Monedas grandes de cobre Milis, 100 yenes, 1 dólar USD. Monedas de cobre Milis, 10 yenes, 10 centavos. Ese tipo de razonamiento. Para resumir, Eri se peleó y golpeó las caras de tres aventureros. Y también aplastó las joyas de la familia del tercero. Luego, después de que se haya hecho una cierta cantidad de daño, Ruigerd interviene para detenerlo. Detente. ¿Por qué, me detuviste? La pelea ya está decidida, que se vaya con esto. Esta vez también, Ruigerd la detiene llevándola como un gato. El hombre salió corriendo sujetando cierta parte de su cuerpo. Maldita sea, estás loco. Es el espectáculo habitual. Realmente no puedo detenerlo. Si la agarro por detrás para detenerlo, no puedo evitar que mis manos se muevan solas. Cuando empiezo a moverme, mis manos se agarran a lugares extraños. Luego es mi turno de ser medio golpeado hasta la muerte. Una niña violenta calva y pelirroja. Podría ser que ustedes, bastardos, sean de ADEND. En el momento en que alguien gritó eso, la sala del gremio quedó en silencio. Callejón sin salida te refieres a la carrera super. Estúpido. Es el nombre del partido. Se ha rumoreado que es falso recientemente. Escuché rumores de que también son reales. Oh. Son violentos, pero realmente no son malos en absoluto. Violentos pero buenos muchachos, ¿no es eso contradictorio? No, significa que no son todos violentos. Los murmullos comenzaron a extenderse dentro del gremio. Esta es la primera vez que estamos en esta situación. Parece que nos hemos vuelto bastante famosos. Me pregunto si está bien si no vendemos el nombre de Ruiger de en esta ciudad. Solo un grupo de tres personas llegó al rango después de todo. Ah, eso es increíble, pero independientemente de si es falso o real, puedo creerlo si son esos dos. Mad Dog, Eris y Watchdog, Ruiger, ¿verdad? Eris y Ruiger tienen apodos. Sin embargo, Mad Dog y Watchdog, ¿eh? Me pregunto por qué ambos son perros. Me pregunto qué tipo de perro soy. Supongo que escucharé un poco y veré. Fig Dog es poco probable. Lo más probable es que no sea algo genial como eso. No puedo imaginarlo dando una sensación de valentía tampoco. Si tuviera que elegir por mí mismo, sería Buter Dog, pero... Sin embargo, este último año siento que he estado trabajando como una especie de torre de operaciones. Después de todo, debería ser algún tipo de nombre intelectual. Perro paciente tal vez. Entonces, ese enano en la parte de atrás sería Kenelmaster, Deoner, Ruiger. Escuché que Deoner era el que tenía la peor personalidad entre ellos. Sí, todo lo que escuché sobre él fue malo. Y ahí está, mi nombre, nombre, no ha sido recordado. No, ciertamente a menudo me llamo Ruiger, aunque... Cada vez que sucedía algo bueno en nuestros viajes, decía... Nos llamamos Ruiger Dof de Deaden, por favor, cuídanos. Como tal. Y luego, cada vez que sucedía algo malo, anunciaba con una fuerte carcajada... Soy Rudeus, Guaa y tal mientras me reía. Dado que ese es el caso, ¿por qué terminaron mezclándolos? Hnn. A pesar de que hemos estado bastante activos durante el año pasado, estoy un poco sorprendido por el hecho de que solo mi nombre no ha sido recordado. Bueno, supongo que no importa. Estaba vendiendo mi nombre con un mal significado de todos modos, no es tan malo ya que no es mi nombre real. Además, el dueño tampoco es tan malo. Ciertamente me gustaría ponerle un collar a Eris y guiarla. En cualquier caso, es pequeño. Estoy seguro de que él también es pequeño ahí abajo. Es un niño después de todo. Oye, oye, si dices que es pequeño, incitarás al perro. Guiaa. Justo cuando me di cuenta, se están riendo de algo que no tiene nada que ver. Sin embargo, lamentablemente tiene mucha razón. Recientemente, he notado el estado de crecimiento de mi amiguito, y no ha hecho ningún avance. Tal vez fue que como hermano genelo, yo fui totalmente desproporcionado de los buenos genes de Paul. Oh, no puedo. Si dejo que sigan riéndose así, Eris se romperá de nuevo. Justo cuando estaba pensando en eso, ella miraba furtivamente en mi dirección con la cara roja. Oh, eso parece lindo. Eris, ¿qué pasa? No nada. Si estás interesado, siéntete libre de venir a mirarme mientras te bañas esta noche. ¿Qué? Le daré a Ruiger de instrucciones detalladas para permitir que pase. Dado que ese es el caso, ¿qué tal si nos bañamos juntos? Si ese llega a ser el caso, podría resbalar un poco, algo así como con mi mano, mi pie, mi cuerpo o mi lengua. Dejando las bromas a un lado. Por el momento debemos pasar a la estación de control. Al igual que el dueño, salí de este lugar lleno de dignidad. Eris-san. Rui-herts-san. Vamos. ¿Por qué a veces te equivocas en mi nombre? H-M-P-H. Las miradas que nos rodeaban se concentraron en nosotros cuando salimos del gremio de aventureros. Esa noche tuve una visión. Y Togami dijo. Compre algo de comida en un puesto y luego busque solo en los callejones traseros. Y como no tengo otros medios, lo intentaré. ¿Es una cuestión de no tener otros medios? No. Bueno, comprar comida y entrar en un callejón, ya entendí que era ese tipo de evento. ¿Tú lo entiendes? Es cierto, habrá algún niño perdido que tiene hambre y de ámbula, ¿verdad? Entonces, de alguna manera u otra, se involucrarán con un hombre extraño, ¿verdad? Eso es exactamente correcto, creíble. Entonces, después de salvar a ese niño, se dará el caso de que en realidad es el nieto del jefe del gremio de construcción naval o algo por el estilo, ¿verdad? Fufufu, eso es algo que esperar para mañana. Espera, la última vez dijiste que no sabías sobre mi hermano, Kiyotaka. HMM. No conozco a nadie llamado Kiyotaka. Ni siquiera puedo verlo. Incluso ahora. Eso es extraño. No me digas, es él. Posible. Pero eso no justifica por qué no puedo verlo. Él es especial, supongo. Ese no debería ser el caso. Dijo y giró hacia el otro lado y con eso, el sueño terminó. Fin del capítulo. 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 Gracias por ver el video.